Un terremoto es un movimiento brusco de la tierra. Se produce un debido al choque de las placas tectónicas, y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre. Otras de las causas del terremoto son, desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas. Actividad subterránea originada por un volcán. La mayoría de los terremotos ocurren y no cerca de los límites entre las placas tectónicas de la tierra, porque es ahí donde generalmente hay gran concentración de fallas. Algunas fallas se agrietan a través de la tierra debido a la tensión y tracción de las placas en movimiento. ¿Cuánto dura un terremoto? La duración de un terremoto está sujeta a distintas variables y a diferentes interpretaciones. El proceso total de liberación de energía puede durar de un segundo hasta algunas decenas de segundos dependiendo de la magnitud del terremoto. Después de un terremoto es posible que sienta réplicas. Las réplicas son temblores menores que se producen después de un terremoto más fuerte. Pueden ocurrir minutos, días, semanas o hasta meses después de un terremoto. Si siente una réplica, agáchese, cúbrase y agárrese. ¿Qué se debe hacer en caso de terremoto? Si está afuera, quédese afuera. 1. Aléjese de los edificios, cables eléctricos, socavones y tuberías de combustible y gas. 2. Vaya a un área abierta, lejos de árboles, postes de teléfono y edificios. 3. El área que se encuentra cerca de las paredes exteriores de un edificio es el lugar más peligroso. Y si estás en casa agáchate y cúbrete debajo de una mesa o debajo de algún objeto que pueda protegerte. Pero en todo momento, conserva la calma. Comparte este video para que muchas personas sepan sobre este increíble desastre. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que sigas conociendo el mundo. Hasta la próxima. Gracias.